Llegó la hora de buscar dónde dormir. El Hotel Vereda Tropical es nuestra elección. Es un caserón de dos pisos, fresco y muy acogedor, con amplias y confortables habitaciones. Sirven un suculento desayuno, con una inmejorable vista a la bahía para ver el atardecer o disfrutar la brisa de la noche. Es impresionante cómo tan cerca de la ciudad hay un lugar tan pequeño y con tanto que ofrecer al turista. Te espero en mi próximo destino, pero antes llégate a la isla de Taboga.